Albanidia Rojas, presidenta del Consejo de Administración de CredeCop RL, conversó con TV Sur Noticias sobre cómo camina el trabajo en medio de la pandemia, el apoyo a los clientes y el futuro cercano de esta importante cooperativa en el Valle del General. Con una pandemia de por medio, ¿cómo marcha CredeCop RL a estas alturas de 2020? En el momento CredeCop, como decimos nosotros, la foto está muy bonita. La foto está muy bonita porque hemos mantenido, hemos aumentado cartera, estamos sosteniendo, mejorando morosidad, pero bueno, viene, tenemos que irnos preparando a los tiempos más difíciles. Después de, nosotros pensamos en la pandemia, es como lo normal de las personas hoy, pero tenemos que ir adelantándonos a las consecuencias que esta afectación de salud va a tener al país. ¿Qué variantes se hicieron para cumplir con todos los protocolos de salud? Nosotros desde el inicio estamos tomando, bueno, diferentes acciones. Acciones para ayudar a nuestros clientes que al final son la razón de ser. Estamos tomando también las medidas protocolarias en la prevención de la salud. Hemos tenido, sí, con este proceso de prevención, bueno, todo lo que pide la exigencia de la pandemia, el distanciamiento. Hemos tenido que, bueno, lo de la seguridad de cuando entran, se habrán dado cuenta, todos los que han ido ahí a CREDECOP, que desde que entran tenemos que saber si necesariamente tenemos que ir. El alcohol congela la entrada, el alcohol congela la salida, el distanciamiento que tenemos en atención, tanto aquí en San Isidro como en Daniel Flores. ¿Cuál es el mayor reto en este momento para CREDECOP? Para una cooperativa como CREDECOP y como todos los entes financieros, ¿verdad? Porque no nos escapamos de eso. El reto en este momento es, primero, ayudar a nuestros asociados que están con alguna dificultad de recuperación de ingresos para hacerle frente a sus responsabilidades como deudoras. Eso, ahí tenemos las pilas enfocadas. Hoy nosotros tenemos un poquito más de 500 clientes que han llegado a la cooperativa a pedir auxilio. No podemos, la parte turista, la parte comercial, etcétera, que se ha visto afectada. Entonces, yo creo que ese es el principal reto que tenemos hoy, es el poder ayudar a estas personas. Somos una cooperativa o una empresa de oro y crédito que depende de la captación para luego colocar en quienes lo necesitan. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos este balance, cómo acomodamos para que quienes nos están, todos los acreedores, pues puedan salir adelante y también, pues todos los ahorrantes tengan también esa seguridad del capital que tienen ahí. CredeCop desde el año anterior comenzó a desligarse de Copeagri RL. ¿Cómo cataloga este proceso? Y cuando yo, como asociado a Copeagri y asociado a CredeCop, los he mirado durante muchos años como lo mismo y luego tengo que entender que este CredeCop es diferente a Copeagri, agrícola industrial y de ahorro y crédito. Ese proceso es un poco duro. También el direccionar ya con estructura diferente, aunque ya uno lleva años de experiencia y de conocimiento, pero direccionar con nuevas normativas más exigentes y con personal, digamos, con toda la dirección nueva, es un poquito duro, pero con la ayuda de Dios, yo me siento en este momento muy satisfecha de lo que hemos podido hacer. ¿Cuál es el mensaje para los clientes de CredeCop? Seguimos siendo solidez y confianza, seguimos siendo la alternativa, tenemos las mejores tasas, seguimos trabajando por y para nuestros clientes y seguimos, no hemos cambiado esa cultura, tenemos la atención, asociados cuando quieran venir. Y lo otro es, el otro mensaje es instarlos hoy más que antes de la pandemia a que usemos los canales digitales. Hemos hecho un esfuerzo grande, operativo y económico para que todos nuestros clientes, para que tengan esos canales y puedan hacer todos sus trámites desde su casa. Esta cooperativa sigue mostrando su fortaleza en el cantón de Pérez Celedón.